¡Hola! ¿Estamos en el horno con Peta? Yo soy Peta. Hoy vamos a hacer un goulash. Sin crema, rico, fácil. Así que vamos a ver cómo se hace. 500 gramos de lomo, harina, una cebolla, dos zanahorias, dos dientes de ajo, un locote, cuatro tomates, dos hojas de laurel, pimentón dulce, pimentón picante. Este no pica, este sí pica. Para el arroz vamos a usar una taza de arroz, una cebolla y apio. Comenzamos por la carne. Vamos a cortar la carne en cubos. Vamos a cortar así en bastoncitos y después vamos a agarrar. En bastoncitos gigantes. Después lo ponemos así. Mirá. ¿Ves? Y ahí empezamos a cortar. ¿Qué vamos a hacer? Todos estos cubos de carne vamos a pasar acá por harina. Ahora acá vamos a poner aceite de oliva. Lo que queremos hacer es sellar. Y ahí vamos tirando. Cuidado. A esta carne necesita más harina. No, ¿cómo que más harina? Ya tiene muchísima harina. Queremos que esto se selle. La carne ya está dorada. Entonces vamos a ir poniendo acá. Y dejamos enfriar un ratito la sartén. Ahora agarramos la cebolla. La vamos a agarrar. Cortamos chiquita, chiquita. En la misma sartén donde teníamos la carne, vamos a agregarle más aceite. Un poquito más. Y agregamos la cebolla. Entonces mientras que se hace la cebolla, rallamos la zanahoria. Son dos zanahorias. Esto va a hacer que se nos seque un poco la cebolla. Entonces, miren, ahí tenemos zanahoria rallada. Y para acá. Tenemos el ajo. Agregamos el ajo. Y en este momento, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poquitito de vino finito. Es justamente para realzar esos sabores de la sartén. Acá tenemos el locote. Le sacamos la parte blanca. Le sacamos todas las semillas. En cubitos. Antes que eso se está cocinando. Tenemos sal. Casi un poco de pimienta. A esto le vamos a agregar la hoja del laurel. Y ahora le vamos a agregar un tomate. La zanahoria, si rallada finita, va a ser más fácil que se cocine. Y aparte, la idea es que se vaya deshaciendo para que la sintamos lo menos posible. Levantamos un poquitito el fuego. Mientras tanto, para el arroz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar una cebolla chiquitita, chiquitita. Esta cebolla, vamos a poner acá. La cebolla. Calentamos un poquitito. Ponemos un poco de aceite. Acá vamos a hacer nuestro arroz. Ahora les voy a mostrar qué vamos a hacer con esto. Con esto vamos a darle aroma a nuestro arroz. Vamos a cortar el apio chiquito. Y también lo vamos a poner ahí con la cebolla. La taza de arroz que tenemos acá, la agregamos ahí a la cebolla. Eso hay que revolver. Vean. Lo que tenemos que hacer es que el arroz absorba también el aceite que está ahí. Y esto no es un arroz frito, es un arroz hervido. Nada más que... Y acá viene nuestro amigo la hoja del apio. Y por una taza de arroz le ponemos tres de agua. Agregamos la carne a las verduras. Mezclamos. Mezclamos. Y ahora le vamos a tirar la cucharadita de pimentón ahumado. Y de él aquí picando. Y ahora le vamos a agregar agua. Hasta cubrir todo. Y ahí dejamos que llegue al hervor y que se quede ahí, que se reduzca con un buen tiempo. Acá la carne ya está lista. Apagamos la carne. Vamos a retirar la hoja de laurel. Tenemos ahí. El arroz está por estar. Vamos a ir sacando la carne. Mientras quiero que vayan viendo cómo va quedando el arroz. El arroz está listo. Apagamos y tapamos. Mientras vamos a terminar de preparar esto. Con paciencia, amigos y amigas. Tratemos de sacar la menor cantidad de verdura posible. Les dije que íbamos a hacer una salsa sin crema. Y ahora les voy a mostrar cómo les va a quedar una salsa espesa. Por eso estamos haciendo este trabajo. Ahora vamos a pasar esto por el mixe. Yo lo paso por el mixe. Ustedes lo pueden pasar por la licuadora como quieran. Ahora vamos a pasar esto por un colador. Es solamente para que les quede una salsa espesa. Acá vamos colando todas las impurezas. Ojo, esta es mi versión del goulash. Hay algunos que directamente le ponen crema de leche. Justamente eso es lo que queremos evitar hoy. Igual tener una buena salsa que tenga una buena consistencia. Llegamos los restos acá. Y volvemos a hacer. Ahí tenemos nuestro arroz. Sele una cucharada. Nuestro arroz con apio. Le pueden dar forma. Lo pueden poner en un molde. Y acá tenemos nuestro goulash. Lo vamos a poner acá al lado. Y bueno, tenemos una hoja de laurel. Decoramos ahí. Esto ya está listo. Lleva su tiempo, pero vale la pena. Así que denle me gusta al video. Compartan el video. Escriban abajo sus comentarios. Díganme qué quieren que les cocine. Cocinen con amor. Y nos vemos en la próxima. Buen provecho.